Hola, bienvenidos. Esto es Aprender Música Online. Este es el curso de iniciación empezando desde cero para aprender lenguaje y teoría musical. Hoy nos toca hablar de las figuras rítmicas y de sus silencios. Es el tema 2. Entonces, vamos a ver lo primero, figura rítmica. ¿Qué entendemos por el concepto de figura rítmica? En el tema 1 vimos las notas musicales, cómo se colocan en el pentagrama. Las notas musicales nos indican qué sonido es, si es do o si es sol o si es mi. O sea, nos indican la altura, el tono, cómo suena ese sonido. Las figuras rítmicas se van a encargar en un pentagrama, en una partitura, de indicarnos cuánto tiempo dura ese sonido. No es lo mismo hacer do que hacer. Do. Entonces, las figuras rítmicas se van a encargar de indicarnos la duración, cuánto tiempo dura este sonido, cuánto tiempo tendremos que mantenerlo, pues tocando el instrumento, cantándolo, dependiendo de la partitura para que sea. Entonces, una figura rítmica está compuesta de tres partes. La cabeza puede ser negra o puede ser blanca, es decir, puede estar rellenito de negro o puede estar blanca. Luego, la plica, que lo vimos en el tema 1, que es el palito que algunas notas llevan a la derecha de la cabeza hacia arriba y otras la llevan a la izquierda de la cabeza hacia abajo. Y luego está el corchete. El corchete es esta coleta que llevan algunas figuras rítmicas y puede llevar un corchete, puede llevar dos, puede llevar tres, ahora lo vamos a ver. Entonces, en este esquema de aquí os he dibujado las figuras rítmicas más usadas. Más usadas, os lo digo porque antiguamente en este esquema, luego os lo diré, pero se pueden añadir dos figuras más que existen, tienen nombre, pero no se usan ya. Ahora lo vamos a ver. Entonces, están ordenadas por duración. La que está arriba del todo dura el doble de la que se coloca justamente debajo. O sea, el esquema está construido de esta manera, para que entendáis que la nota que está debajo dura la mitad de la que está encima. Entonces, hay una figura rítmica que solamente es una cabeza y además es una cabeza más grande que, de lo normal, más grande que el resto. Esta figura rítmica se llama redonda. La redonda solamente una cabeza y es de color blanco. Es la figura rítmica que más dura. En compases sencillos, esta figura, lo vamos a ver en el tema siguiente cuando veamos el compás, pero en compases básicos y sencillos, los primeros que se usan en iniciación, esta figura se dice que vale cuatro. Pero ya veremos que la duración de las figuras depende del compás. Pero bueno, por ahora, en el tema siguiente desglosaremos esto un poquito más. Redonda, la figura que más dura en un compás normal, común, dura cuatro. Entonces, esta redonda se puede dividir en dos figuras que van a durar la mitad cada una de la de arriba. Vale, estas figuras son la blanca. La blanca es una cabeza blanca y la aplica, simple. Cada blanca dura la mitad de la redonda. Si la redonda dura cuatro, cada blanca dura dos. Es decir, una blanca dura dos. Una redonda vale cuatro. Como la blanca está justo debajo, es la mitad, vale dos. Siguiente figura. Una blanca se puede dividir en dos figuras, que valen la mitad cada una. Si una blanca vale dos, esta de aquí es la negra. Cabeza negra implica. La negra dura la mitad de la blanca. La blanca duraba dos, la negra durará uno. Debajo de la negra. Tenemos esta de aquí que se llama la corchea. Corchea. Corchea está formada por una cabeza negra, la plica y un corchete. Vale. La corchea dura la mitad de la negra. Entonces, si una negra dura uno, una corchea dura medio. Vale. Vale. Cada corchea, a su vez, se puede dividir en dos figuras que duran la mitad de la corchea. Y es la semicorchea. Igual, cabeza negra, plica y esta vez dos corchetes. Esta figura durará la mitad que la corchea. Si la corchea duraba medio, la semicorchea dura un cuarto. Seguimos dividiendo. Vamos a ver ahora la figura que dura la mitad de una semicorchea. Esta ya es súper cortita. Es la fusa, ¿vale? La fusa dura la mitad de la corchea. La corchea duraba un cuarto, la fusa durará un octavo, ¿vale? Un octavo de tiempo. Y la última que vamos a ver es la semifusa, que dura la mitad de una fusa. Si una fusa era un octavo, una semifusa, será un dieciséisavo. Creo que se dice dieciséisavo. Entonces, en este esquema, ya veis que están colocadas las figuras de mayor duración a menor duración. Entonces, cuando decimos que dura cuatro, ¿qué significa? Hay gente que me dice, sobre todo los alumnos pequeños, una redonda dura cuatro segundos. No es correcto, ¿vale? Dura cuatro pulsos, cuatro tiempos. Ya sabéis, vosotros cuando estáis escuchando música, que toda la música tiene pulso. Si una redonda dura cuatro pulsos, significa que ese pulso que estamos llevando, ese pulso que estamos teniendo, ¿no? En una canción, son cuatro tiempos. Redonda, por ejemplo, vamos a suponer un do redonda, con este pulso, ¿vale? Porque los pulsos pueden ir a diferentes velocidades. No es lo mismo un do redonda en un pulso así, que serían do, que una redonda en un pulso así, que sería do, la mantenemos cuatro tiempos. Entonces, esto tenerlo en mente, que el tiempo en segundos que va a durar una figura va a depender de la velocidad del pulso de la canción, ¿vale? Entonces, una redonda cuatro pulsos significa que ese sonido lo tenemos que mantener durante cuatro tiempos, cuatro pulsos. Una blanca, dos. Do, una negra dura uno. Do, do, do. Esto sería hacer negras, ¿vale? A este pulso. Do, do. La corchea dura medio. ¿Qué es lo que hacemos con las corcheas? Como la corchea dura medio, claro, un pulso, esto de aquí que estamos marcando, es un pulso entero, ¿no? Si yo quiero hacer una corchea, dura solamente medio. O sea, lo que es ese pulso tendríamos que completar el otro medio con algo que dure otro medio, por decirlo de alguna manera. Entonces, las corcheas, dos corcheas se suelen juntar, porque como cada una dura medio, para completar un tiempo. Entonces, dos corcheas ahora sí que duran uno. ¿Cómo meteríamos en este pulso, que era el ejemplo que estábamos llevando antes, dos corcheas? Pues serían do, 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 do. La primera corchea coincide con el pulso y la otra va como en medio. Do, 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 do. Eso sería hacer dos corcheas, que duran medio cada una en un tiempo. De todas maneras, tenéis también en la web el curso de solfeo, que esto se ve mucho más, el tema de los pulsos, cómo solfear para ganar velocidad en lectura. Es importante que complementéis también este curso con el curso de solfeo. Lo tenéis en la web, aprendermusicaonline.com. Vale, vamos a pasar a las semicorcheas, para seguir viendo cómo se hacen semicorcheas. La semicorchea duraba un cuarto. Entonces, lo que se hace con la semicorchea es juntar cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Y esas cuatro semicorcheas juntitas, como cada una dura un cuarto, van a durar uno. Un cuarto más un cuarto, medio. Un cuarto más un cuarto, medio. Medio más medio, uno. Cuatro semicorcheas duran un tiempo. Entonces, ¿cómo metemos cuatro semicorcheas? Además, que las cuatro tienen que ser iguales. ¿Cómo metemos cuatro semicorcheas en un pulso? Seguimos con el ejemplo del do. Do, 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 do. Un, dos, tres, cuatro. Do, 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 do. Sería meter cuatro semicorcheas en un pulso. Vamos a ver ahora lo que es la fusa. La fusa es una figura muy rápida. En iniciación, en el curso de solfeo, por ejemplo, no vamos a ver fusas porque son muy difíciles de solfear. Fijaros que habría que meter, si una fusa dura un octavo, tendríamos que meter ocho figuras en un tiempo. Eso sería más o menos do, 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 do. Do, 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 do. Es bastante rápida. Y luego la semifusa, que dura un dieciséisavo Sería meter dieciséis figuras en un pulso O sea, muy 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 rápido Esto en partituras de piano, por ejemplo Sí que podéis ver alguna semifusa Pero ya de niveles muy muy avanzados Porque tenéis que tener muchísima velocidad, por ejemplo, en el piano Para poder llegar a tocar una figura tan rápido Pero bueno, las básicas básicas Que son las que vamos a ver en iniciación Las semicorcheas, que se agrupan de cuatro en cuatro Para ocupar uno Aunque luego hay variaciones En el curso de sorfeo lo podéis ver Corchea, que dura medio cada una Suman uno, por lo cual se agrupan de dos en dos La negra, que dura uno La blanca, que dura dos Y la redonda, que dura cuatro Vamos a irnos a este lado de la pizarra Porque aquí os he dibujado sus correspondientes silencios Las figuras rítmicas también pueden ser silencios Un silencio que dure cuatro Por ejemplo, yo estoy haciendo en un momento notas Do, re Y quiero estar varios pulsos sin decir nada En silencio Los silencios también se colocan en el pentagrama Indican que son tiempos en los que no tenemos que estar Ni tocando nada, si estamos haciéndolo con un instrumento Ni cantando nada Es completamente pulsos en silencio El silencio de redonda Vale, os lo he puesto justamente al lado Se coloca dentro del pentagrama Y es un rectángulo negro que cuelga de la cuarta línea Es decir, está debajo de la cuarta línea Silencio de blanca Cuidado que se parecen mucho El silencio de blanca es un rectángulo negro que se coloca encima de la tercera línea Silencio de negra El silencio de negra es como un pequeño rayito Para dibujar un silencio de negra Yo siempre digo una Z un poquito tumbadita ¿Vale? Veis ahí que he hecho como una Z un poquito tumbadita Y donde acaba la Z Hacemos una C Así se dibuja correctamente un silencio de negra Este de aquí es el silencio de corchea Dura medio también Silencio de corchea El silencio de semicorchea Es igual que el silencio de corchea Solo que en vez de tener una barriguita ¿Veis? Tiene dos Igual que la semicorchea La semicorchea tenía dos corchetes Su silencio también tendrá dos La fusa La fusa Muy parecido Pero igual que tenía tres corchetes Aquí tendrá el silencio como las tres barriguitas Si os dais cuenta es una Y Y con una Como con un corchete corchea Con dos silencio de semicorchea Con tres silencio de fusa Con cuatro silencio de semifusa ¿Vale? Entonces bueno Hemos visto aquí un poquito las figuras rítmicas Ya sabéis que podéis ponerme las dudas en los comentarios Si os intentaré echar una mano Y no os olvidéis de visitar mi página Aprender Música Online Donde tenéis más cursos Tutoriales de piano Y podéis reservar también tutorías privadas conmigo Por si tenéis alguna duda concreta Que no podéis resolver solos Tenéis en cada tema Siempre os dejo en la descripción Un enlace a un libro complementario En el que vienen más ejercicios Y que yo os recomiendo que os compréis Para que podáis seguir los cursos muchísimo mejor Además también vienen apuntes Y vienen cosas que así no tenéis que estar en las clases apuntando tanto Y también en la descripción os dejo las fichas de autoevaluación Las fichas de autoevaluación las he creado En base a las clases Para que vosotros después de ver la clase Hagáis la ficha Y valoréis si habéis adquirido los conocimientos Para pasar al siguiente tema Si tenéis que preguntarme algo Si tenéis que volver al vídeo Porque hay algo que no hayáis entendido Pero es una ficha que os autoevalúa Para decir Vale, lo he entendido todo Me ha salido la ficha correctamente Voy a pasar al siguiente tema Además también tenéis las soluciones Esto de todas maneras en la web Si os metéis en cursos Y pincháis en el curso que estáis haciendo También os viene El materia complementario Que es el libro que os podéis comprar Para acompañar el curso Y también las fichas de autoevaluación Y la ficha de soluciones De la ficha de autoevaluación Y nada más No os olvidéis si os ha gustado De darme like De suscribiros al canal De comentar Y nada Nos vemos en el próximo tema Que es el tema 3 Y hablaremos del compás Un saludo y gracias